Muy buenas noches. Seguimos en San Pedro porque después de la procesión va a tener lugar un viacrucis, o como ellos llaman, la procesión del silencio. Vemos que están terminando de recoger todos los enseres procesionales de la cofradía que acaba de salir, que acaba de hacer su recorrido penitencial. Numeroso público están en la plaza de San Pedro. Protección civil, vemos a los hombres que han llevado los tronos, haciéndose la foto para recuerdo. Mientras esperamos la salida del santo viacrucis, de la procesión del silencio. Son las una y media de la mañana del jueves santo, o sea, del viernes ya. Y tenemos aquí al Cristo crucificado, y están preparándole, están poniéndole los varales, para sacarlo. El público está esperando. Y a esta procesión en San Pedro le llaman la procesión del silencio. Puesto que recorre San Pedro completamente en silencio. Hay muchos sitios de Andalucía y de España que se hace este viacrucis o esta procesión. El público que ha asistido a la recogida del nazareno, el nazareno se queda siempre para acompañar a la procesión del silencio. Vemos al hermano mayor de la cofradía. Están terminando ya de colocar los varales. Y van sacando ya el trono para afuera. Son las dos menos cuarta. Han tardado en colocarle los varales, pues casi media hora. Ya está el trono en la calle. Las escaleras, pues cuesta bastante trabajo bajarlas y al parecer el trono pesa. Y va adornado con flores verdes y azucenas blancas. Lleva cuatro farales encendidos. Y va el Cristo crucificado con María, su madre. Al pie de la cruz. Personas bastante conocidas de San Pedro van llevando este trono. Y aquí lo tenemos ya. Personas que por penitencia o llevan los ojos tapados o van descalzos. Este trono yo lo recuerdo como que era el anterior que llevaba la cofradía. Ya saben que en San Pedro hay una sola cofradía. Una sola cofradía que, bueno, que procesiona pues un montón de pasos. ¿Ya se pone en marcha? ¿Ya se pone en marcha? ¿Ya se pone en marcha? Van muchísimos ampedreños detrás No lleva tambores Solamente la cruz guía Los nazarenos van vestidos de negro Y le acompañan bastantes mantillas Estos nazarenos portan gachones Esta procesión la vienen haciendo en San Pedro Bueno, ya hace dos o tres años Anteriormente si salía Pero después hasta un tiempo que no lo han hecho O sea que no ha salido en procesión Y ahora está volviendo otra vez Va completamente en silencio Y le acompaña bastante público Bastantes personas Las calles de San Pedro Están a estas horas Completamente vacías Y a ser como una especie Pues de viacrucis Pero ya ¡Vamos! 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 Ya está el señor muerto San Pedro está completamente en silencio Por eso el crucificado Va recolviendo sus caries La muerto de las cortes La muerto es la muerto La muerto de la muerto No hay de cocinar La muerto de la muerto La muerto de la muerto Lo que recolviendo La muerto de las muerto Es que hemos encontrado